¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a preparar unas deliciosas papitas doradas con páprica y margarina girasol de oliva. Tengo unas papas cocinadas las cuales vamos a cortar. La base de esta receta es la margarina girasol de oliva. Ahora que derrita vamos a agregar nuestras papas. Vamos a sazonar con algo de sal en grano. Un toquecito de páprica. Y un toquecito de orégano. Y pimienta recién molida. Me mezclamos hasta que la papa esté muy dorada. Romero y perejil, el complemento perfecto para terminar estas deliciosas papitas doradas con margarina girasol de oliva. ¡Buen provecho!